Doña Juana Tengo 29 años aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlos Tengo 29 años aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlos Agarro la calle Hidalgo Hasta llegar hasta la Guerrero Camino 28 Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Ya estoy preocupado Voy a abogado Quiero que me escuche Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entienda y una vez comprenda que viva la herencia Que lo voy a dejar Tengo los nombres para que no exista Ninguna señal de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Gracias por ver el video